Buenas gente que tal como están sean bienvenidos a un episodio más de Fallen's Angels bueno en estos momentos me encuentro vestido de gala bueno no ustedes no lo ven pero y ustedes se preguntarán el por qué el motivo es porque hoy empezamos el último capítulo de Fallen's Angels ya comenzamos con con ya con los últimos con los últimos episodios de este storyline de mi amigo ch entonces amerita estar vestido de gala y bueno ya saben cómo soy no me gusta estar hablando mucho y sin más preámbulos comencemos bienvenidos al tercer y último capítulo de Fallen's Angels vamos ahí de vez en cuando hay que frenar y apreciar la vista que tienes a tu alrededor eso es verdad muchas veces simplemente vamos manejando y no nos estamos eso me pasaron antes que estaba jugando un rato de Vice City Stories haré silencio para que aprecien esta intro ah bueno yo me esperaba una intro más bonita pero bueno bueno empecemos si este creo que es la primera misión en la distancia supongo que estaba esperando el oficial campos si solo tengo que ir a casa a cambiarme bien yo te llevo venga hermoso sube tu motocicleta vamos hermosa que tienes planeado es una sorpresa lleva a Clara a su casa no me puedo grabar el nombre de ella no me acuerdo por su disque apellido porque para los que no sepan es hija del gran Robert Fender Bull va a tener una cita yo solo espero que no tengan el mismo destino que o sea yo solo espero que Clara no tengan el mismo destino que Luis de Vice City Stories solo espero eso hoy no tardo aquí estaré esperando mil años después en mi lamento molestar pero tenemos un problema estoy con Clara que paso no aguanto nuestro negocio del ruso fue atacado lo necesito a la mayoría aquí está bien voy en camino vea el negocio ruso chucha que man uy uy ese taxista que se parqueó y que tiro voy a echar ojito a semana de Clara pero bueno esperemos que que se demore lo suficiente como para que nos dé tiempo de llegar a tiempo valga la redundancia uy uy miércoles va tan bien vamos del ruso lo cool es el ruso vinewood que paso aquí y los demás los demás están cuidando los demás negocios pero tienes que escuchar esto salieron de la nada daban miedo más despacio por favor eran dos tipos como gemelos con una mirada de asesinos tomaron algo de mi computadora y se fueron y la mercancía ¿por qué? y no la mercancía ¿por qué? cree que moriría casi me cago del susto ¿puedes revisar el lugar? tal vez encuentre algo que no vi a ver vamos a investigar ¿qué es eso de count 4? serán pistas ¿ves? ahí tengo que buscar flechas ahí está uy está muy alto eso que falta una flechita ahí está ahí está creo que fue el revés remonte con Blade los vigilaban de ese tiempo buscaban información ¿crees que sean estos hermanos? no lo sé pero hay que tener cuidado si los llego a ver me van a sobar bien los huevos oh mierda la cita Clara lo lamento Blade me llamó y está bien lo voy a venir casi nunca salimos te prometo que tendremos una cita pronto lo prometo carajo ¿quiénes son estos hermanos? hey Dios mío santo Dios mío santo bueno después de ese tremendo bugazo de la vida me viene esta porque tengo para hacer dos misiones pero este de aquí está más cerquita entonces bueno misterio vamos a ver qué nos depara la vida con esta misión de aquí espectros está en el área mis sensores no mienten hay que tener cuidado suele atacar hasta ahora no puedo no podemos necesitamos ayuda hey ese parece rudo oye chico rudo ven aquí hey top guy ¿quieres ganar dinero? no soy un test de drogas ¿qué se creen? no somos cazadores de espectros me llamo Mike y él es el Doc Ben cazamos espectros motorizados y hay uno ¿espectro? ¿qué? ¿soy un espectro? tú no en los callejones se esconde por ahí tenemos tres ubicaciones si acabas con ellos te daremos una recompensa dinero por cazar fantasmas ¿dónde firmo? no hace falta solo tienes que acabar con ellos de acuerdo me encargaré de ello esperen una vez que lo haga ¿dónde voy? eso si no me lo esperaba es que si entendí la referencia investiga el callejón ¿será que este man está loco? ¿pero qué mierda? ¡uh! ¡uh! ¡hijo de puta! ¡oh! ¡oh! ¿el fantasma? tengo que acabar con esa cosa acabar con el espectro ¡hijo de puta! a ver esto de delay es misión secundaria oye ¿quién está manejando el carro? supongo que va a ser un skin invisible ven acá chuto madre ven acá ven acá ayyy quédate baja esta cabeza a ver ahí está uy uy tengo miedo ay ya te vi ya te vi ya te vi sangra sangra perro no no quédate quédate jejeje ay ya se ahí lo maté recuerda que yo también soy un storyliner me sé todos los trucos nada incluso este lo usé para un sketch ya ya no digas nada ya ya nos exhibiste ya de ¿cómo que se llamaba esa nota? muy bien va por el siguiente ah y son misiones secundarias bueno ya después dejo el otro ahorita voy con blade vamos por por las propias you want a good time honey nos van que galán y ver oye por qué se salió en inglés uff que crack bien tercera misión de la tarde sin resentimientos ¿es de verdad lo del golpe? pronto lo sabremos ya estamos listos todas las armas están en la camioneta no estoy seguro la policía ya nos tienen en la mira pero tendremos más dinero de lo que imaginas pero si sale mal ¿qué garantía tenemos? somos hermanos ¿no? siempre nos apoyamos ¿qué opinas Envy? creo que es mejor esperar un poco tenemos un problema que ocuparnos antes tienes razón lo mejor sería esperar un mejor momento ¿este es el mejor momento? mis chicos están listos lo siento pero la respuesta es no mierda será mejor que se lo digas a ellos ¿qué mierda te dije de hacer nuevas amistades? no debí haberles prometido dinero acaba con la facción del hoots otra vez estos manos uy estos manos son como como verde o creo que es por la luz ahí no tengo pistola ya suma uy este momento me tumbo párate 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 váste para allá chucha a los dos ve no me gusta este estilo de pelea como que es super héroe este vain mi parte no tiene unos movimientos así o sea no 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 me gusta en conclusión ayúdame ayúdame es que estoy hue puto hasta y para rematar no tengo ni un ni siquiera un arma blanca uy no se muere ese hue puto se roban la camioneta recuperala ya suma vamos por esos putos uy sima uy ojalá que no se vea no es una mierda no te vea no te vea dame 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 tu carrito dame tu carrito chucha ayúdame el maldito carro tiene mucho de rap chale chucha no te hacen mas chute imagínense a su vez si existiera un comando un sistema de misión fracasada cuando se leigen demasiado aquí en dion sale el cabeza de gabbro pero si ya tengo una camioneta llévalos a road él se encargará en la sede lleve la camioneta a la sede de los out menos mal no existe ese sistema bueno tuviera su pro y contra su pro es que podemos seguir de alcanzar el objetivo cuando queramos no tendremos esa presión ya lo malo es que es como que se siente un poco no sé es no se siente esa adrenalina por ejemplo en los gt original de que si pierde de vista a un objetivo para misión fracasa pero bueno creo que sí creo que algún día algún genio y se inventará ese sistema para dion creo que para sender bulger sí porque sender bulger sí es más complejo que daio mía bien belleza bien bueno vamos vamos otra vez a esta emisión completa y la última misión si lo hacemos con ese mando de los locos cazafantasmas chacateate bien guardando ahí está siéndome publicidad mostrando colmillos solo un nombre solo un nombre descripción algo y ahora mierda debí de estar aquí no es mi culpa debí de estar más despierto mierda carajo yuri ese ya tendremos problemas con la policía hablaré con clara ella me creerá con nuestro historial somos sospechosos directos sin embargo tal vez presi llamaste la ambulancia no tú no algo no me gusta voy a seguir no llevo sirenas algo no cuadra ven acá cabeza de gabriel ven acá ven acá ven acá este no es el camino del hospital para mí que es una trampa presi necesito ayuda creo que secuestraron a gordo mierda la policía me está interrogando está solo mierda uy sigue la ambulancia rednax una trampa yo sí dije pues chucha acaba con los rednax venga 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 ay 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 eso ahí quédate ahí quédate 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 no 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 uy es que te me voy no que te me voy no creo ah no no es que chucha uy 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 corre 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 bueno se murieron un poco por lo menos acá 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 es la hueva acá que ven uy se lo viene vente 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 qué belleza mi pana uy voy a coger las armas voy a coger las corre chucha creo que sí cogió no cogió eso ¿dónde estás gordito? gord estoy aquí no te preocupes les pateé el culo a todos ellos chucha ah esos son los hermanos los gemelos ¿por qué siempre que hay un tiroteo están ustedes involucrados? le digo la verdad esto fue una trampa no me importa lo que diga Clara los voy a arrestar a ustedes lo que digas pero tengo que detener a esos hermanos sin duda espera dijiste hermanos ellos aquí olvida el arresto haz lo que quieras si bebut así nada más ¿sabes de ellos? ¿qué quieren? Víctor son asesinos nadie puede con ellos no arriesgaré a mi gente en la comisaría llevándolos ahí incluyendo a Clara y está enamorado de la man chucha sería una batalla bacán esto no me gusta nada se imaginan una batalla entre el man y y y marcus por por Clara muy anime bueno está un poquito interesante o sea se está tornando interesante ya este capítulo así que yo creo que mejor la lo de lo de los fantasmistas lo dejaré para el siguiente episodio ahorita le voy a dar al último a seguir con las misiones principales ya no es culpa bueno menos no me sale ningún street bien última misión del día bandita vamos a ello como como nuevo chasis viejo motor ahí está brava la doña ¿lista para la cita? chucha clara ¿estás bien? estoy bien solo quiero volver a casa clara dime está bien si no quieres me suspendieron por estar saliendo contigo ve si huevud lo siento yo estaré en casa comiendo helado chucha que triste ¿qué haces aquí? víctor confiscó mi motocicleta y estoy intentando recuperarla ¿sabes qué? yo recuperaré tu motocicleta ¿de verdad? muchas gracias lleva mi motocicleta a Svech ahí nos veremos seguro fue víctor quien suspendió clara ese hijo de puta le pagaré con la misma moneda no debe haber nadie en estacionamiento es mi hora infiltrate en el estacionamiento de la policía y sabotea la patrulla de víctor úpale supongo que esta reja debe estar o sea Sachi debe ponerla en cada misión o quizás solo por esta me gustaría o sea haciendo pausa en ratita en la misión me gustaría hacer por ejemplo como ustedes sabrán en Dio no hay una reja así ningún ¿cómo se llama esa cosa que alza? bueno no hay nada que impida el paso para entrar al estacionamiento de la policía y bueno mi idea es cuando yo hago un proyecto hacer una tipo así por ejemplo como la reja que aquí ha implementado hacia H pero sería chévere o sea que haya no sé algún moto o algo que lo permita que esté permanente en cambio para poner esto se debería ponerle en cada misión eso sí es un dolor de huevos que chuchera ahora la motocicleta de Tom ingresa al garaje subterráneo debo tener cuidado con los bordes nocturnos ve Ralph encuentre la motocicleta de Tom uy uy pero ese man chucha bueno no tengo ni cuchillo o a ver por aquí no que vaina creo que se lo tengo que pasar desapercibida uy me vieron ¿cómo se supone que iba a pasar? corre maricón corre maricón corre maricón ya valió ya valió mierda la moto está hecha un desastre todo aquí está hecho un desastre pero esto esto no tiene precio uy subo la motocicleta de policía escapa el garaje de la policía sale pendejo uy casi me chocó y ahora ¿cómo salgo de aquí? reúnete con Tom en esa becha ay esa uy no mi hermano tienen armas creo esto estos polis corre 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 ya no puedo cambiar de emisora qué vaina creo que se va a crashear el juego nos vemos putos ahora sí uh yo dije se congeló el juego uy cambia de emisora chucha Dios mío ahora me da otro crasheo como en la primera misión que eso hay que lindo se siente tener tiempo para para jugar GTA San Andrés edición Forest Angels hoy tengo que llevar uy está poniendo esta moto pan pan molido carajo eres tonto eres tonto o te parió un teletubi si va a por la motocicleta de Tom creo que es justo justo te vas a pudrir en la cárcel ya no me importa ¿quieres que Clara recupera su trabajo? si tendrás que hacer lo que yo diga ¿pero Clara recuperará su trabajo? solo si trabajas como perro besa hueva como he visto un meme la necesidad masculina ¿en serio vas a pasar un infierno por Clara? yo creo que lo vale la necesidad masculina de de sacrificarse por una mujer ay Dios mío bueno gente hasta aquí hemos llegado el primer episodio del capítulo 3 de Fallen Angels nada está chévere la verdad me gustó bastante lo de eso de los cazafantasmas algo novedoso algo fuera de lo rutinario por así decirlo mientras la historia principal se está poniendo súper interesante y bueno nada gracias por haber llegado hasta aquí por haberse por haber visto el video espero haberlos entretenido y pues nada gente yo me despido deseándoles que tengan un bonito día un bonito bueno ya sería una bonita noche porque esto generalmente lo subo en la noche que tengan un que les vaya bien que les vaya bien nada gente se despide su bro Mr. Vinewood y recuerden me dañeque que todo pasa hasta luego y gracias nos vemos en el siguiente episodio de Fallen's Uncles